Pasa, ¿por qué jugaste conmigo? Amarrado a tu amor, a tus sueños de mí Y ahora perdóname tú, lo nuestro tiene que acabarse aquí Música Y voy volando, volando, volando buscando amores Y voy llegando a ti Aún te amo y te sueño en las noches Me consume el dolor de saber que ahora vives con él Que pronto se te olvidó, como llegaste conmigo Pero no puedo creer, hasta no fuiste capaz donde llegaste Tanta maldad a mis espaldas me humillaste Fue en el mismo hotel y en la misma cama Donde te soñé, como te besaba Quiero ver tu piel a la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada Pasa Una nueva corriente Quiero ver tu piel a la mía pegada